La vacuna lo que hace impide que este virus que va a seguir en el mundo dando vuelta, me enferme o, si me enferma, que sea leve. Como yo no sé cómo me voy a enfermar, entonces mejor me voy a la segura, me vacuno. Lo peor que puede pasar con la vacuna es que no pase nada. Es un nuevo virus con el que nos vamos a quedar para siempre y vacunándonos periódicamente, como se hace con la influenza, porque existe el mito que dice, llega la vacuna, desaparece el coronavirus del mundo. No, eso no es así, eso es falso. Hay especial cuidado en que el virus está inactivado, es el virus muerto, llamémoslo así, el virus inactivo, el que está siendo inoculado en la persona para que el sistema inmunológico empiece a fabricar anticuerpos contra esas instancias. A la gente que ha tenido el coronavirus y ha creado anticuerpos, de todas maneras se les recomienda que igual se vacune para que se refuerce su sistema inmunológico. La vacuna nunca es vacuna una vez para siempre. Nosotros vamos a tener la primera dosis, a las cuatro semanas nos vamos a poner la segunda dosis, a la semana ya vamos a tener la cantidad de anticuerpos suficiente como para defendernos frente al virus. Todavía no se tiene la seguridad de cuánto va a durar la inmunidad. Sí, el ideal es que la vacunación sea para todos. El hecho de vacunarse no significa que yo tengo que interrumpir las medidas de higiene o de distanciamiento en efecto físico. No, 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 no. Por una razón muy simple, porque ya, yo me vacuno, ¿ya? ¿ok? Me puse mi primera dosis, me puse la segunda y ya tengo mis defensas, pero una persona con COVID viene y me contagia. Yo no me voy a enfermar, pero yo voy a andar con el virus y si yo le doy la mano a alguien, me vuelvo exactamente como un portador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina